El pequeño comercio no podrá competir con las grandes superficies. Lo dicen desde la Federación de Comercio de Albacete, que ven la futura ley para liberizar el comercio de Castilla-La Mancha como un desatino. Los pequeños evidentemente no podemos aguantar el mantener, abrir durante estos 790 horas. Aquí en la Junta de Comunidades se ha optado por abrir días festivos, menos mal, pero bueno, tampoco eran necesarios. Entonces, desde luego esto no va a favorecer el incentivo más al consumo. Esto lo único que va a hacer es poder aguantar más a los grandes que puedan aguantar. Desde la Federación de Comercio de Albacete consideran además que el Gobierno ha invadido competencias que no le corresponden en el tema de las rebajas. Va a suponer la jungla y el que nos matemos entre los propios comerciantes. Y además el consumidor va a ser también perjudicado porque va a haber deteriorada la calidad de sus productos y desde luego va a pagar por los productos que muchos productos no valen. Los comercios albaceteños también creen que la subida del IVA no ayuda a animar las ventas. Por todas estas razones solicitarán una reunión con la consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero. Esperemos que seamos atendidos, que sean conscientes de que el pequeño y mediano comercio lo que supone en el PIB de la región y que no nos dejen abandonados a nuestra suerte. Así como la Confederación Nacional también está intentando hacer recapacitar al Gobierno para que recapacite sobre estas medidas. Los comerciantes esperan que la reunión se produzca tras el verano. Su objetivo es frenar la ley. Esto nos ha pillado de sorpresa y nos ha pillado más en un momento realmente un poco donde todo el mundo está más pensando en las vacaciones que en realidad en la medida en el daño que va a ocasionar. Entonces vamos a esperar a que termine el verano, vamos a reunirnos y vamos a ver qué medidas tomamos. Si la ley sigue adelante se producirá denuncia en el cierre de comercios y con ello la pérdida de puestos de trabajo de calidad.